¿Cuántas hectáreas tenemos sembradas de coca? Yo quisiera que alguien me contara, yo quisiera que los Estados Unidos que tienen satélites revelaran esa situación. Ya le mandaron un mensaje muy preocupante al señor Petro y seguramente en el debate que se está cumpliendo hoy, tal vez entre hoy y mañana, en el Congreso de la República para aprobar el presupuesto, ahí vendría aprobado un crédito o una ayuda, no sé si es crédito o es ayuda directa de cuatrocientos ochenta y tantos millones de dólares acumulados. Colombia, obviamente, para la lucha contra el narcotráfico. Y si no hay lucha contra el narcotráfico, pues no hay plata. ¿No le parece? Pero claro, esto es cazar una pelea innecesaria con los Estados Unidos que aporta esos más de cuatrocientos millones de dólares a la lucha contra el narcotráfico en Colombia. Y si el presidente Petro dice que no hay más lucha, que no hay, porque ya fracasó la lucha contra el narcotráfico, pues Estados Unidos le ha dicho no es así. Y que él no la va a hacer. Y que él no va a hacer, no va a librar la batalla contra el narcotráfico. Estados Unidos se lo dice, claro, si usted pretende hablar de sustitución, debe tener una política clara, establecida, con objetivos, con resultados. Pero es que lo único que hay es un anuncio que hizo el presidente Petro, como tantos que él ha hecho. Porque los hemos contado con mucho juicio. Y son muchos los anuncios que ha hecho Gustavo Petro que uno dice, pero ¿y en qué está pensando? ¿Por qué sale con eso? Y le voy a dar una listica de cinco o siete hechos rápidamente de anuncios definitivamente raros o absurdos de parte del presidente Petro. Decir que las avenidas o las autopistas 4G y 5G de Colombia son plata para beneficiar al gran capital. O sea, plata para los más ricos. Decirle ante la ONU que hay que acabar con la irracional guerra contra las drogas. Así lo dijo. Demando acabar irracional guerra contra las drogas. Lo dijo ante la ONU. Era una suerte de defensa que luego celebrarían los narcotraficantes, que son los que se ven beneficiados porque no los persiguen. Luego ha dicho el presidente Gustavo Petro, sin cifras en la mano, sin ningún sustento, a un par de medios en Francia, que el Ejército Nacional fusiló a miles de jóvenes y en la última manifestación mataron a cien. Otra de las cosas que dice Gustavo Petro. Chorro, chorro. Recientemente elegido, el día en que lo eligieron, presidente de Colombia, ese 19 de junio, Gustavo Petro le pidió al fiscal Francisco Barbosa que liberara a los jóvenes de la primera línea que estaban encarcelados, con absoluto desconocimiento de que no es el fiscal el que ordena o no ordena la libertad de una persona privada de la libertad. Pero le da órdenes al fiscal metiendo la mano donde no debía. Luego Petro ha propuesto mantener los cultivos de coca y avanzar en la sustitución. Son las declaraciones de hace unos cuantos días donde dijo los campesinos pueden mantener la coca mientras plantan cultivo sustituto. Luego otro de los disparates o de las salidas del presidente Petro es la defensa que hizo sobre Pedro Castillo, el sujeto este peruano, el expresidente del Perú, de quien dijo era una víctima que lo querían bajar del poder porque estaba creando el cambio en el Perú, cuando no era una víctima sino un golpista que inclusive en la misma CIDH contradijo a Gustavo Petro y respaldó las instituciones que permitieron la captura de Pedro Castillo. Otro de los anuncios preocupantes de Gustavo Petro se dio por allá en el mes de septiembre a mediados cuando él habló del ejército más grande y desde allí empezó a hablar de la posibilidad de gestores de paz y de esos 100.000 jóvenes que si dejaban las armas, se dedicaban a estudiar, se les iba a pagar una suma de dinero. Nunca supimos si eran 800.000 o cuánto. Un millón de pesos, eso sí lo dijeron, un millón de pesos para cada uno al mes. En su momento, doctor Fernando, en septiembre no dijo él cuánto le iba a pagar a cada uno, inclusive la directora del DPS dijo que podían ser 800.000 pesos mensuales. Luego Gustavo Petro hace unos cuantos días, hace unos 4 o 5 días, dio a conocer que efectivamente sería un millón de pesos lo que le pagaría. Otra de esas declaraciones que preocupan fue cuando Gustavo Petro en plena campaña prometió acabar con la exploración y explotación de hidrocarburos. Se lo dijo en una entrevista al diario Portafolio, que pertenece a la casa editorial El Tiempo. Luego Gustavo Petro, en medio de sus declaraciones, en noviembre, dio a conocer su idea sobre lo que significaba el petróleo en Colombia. Y él dijo sin sonrojarse, el petróleo no es generador de empleo. Y pues ha puesto a todo mundo a pensar, ¿y esto de dónde sale? Otra declaración problemática o curiosa de Gustavo Petro, cuando arremetió contra los fondos privados de pensión y dijo que es un sistema de ahorro forzoso y precisamente ha señalado que vendrá en marzo una reforma al sistema de pensiones en el país. Ahí hemos recogido los hechos más relevantes o importantes de las declaraciones que ha dado Gustavo Petro desde que llegó al poder. No se le olviden las pensiones de jubilación para los viejitos que no tienen cotizaciones suficientes, ¿no? Y no se le olvide lo que eso vale. Ese es otro anuncio de Petro que vale millonadas, que no se sabe de dónde van a salir. Y finalmente pues el anuncio sobre los aviones que van a reemplazar a los Cafir. Gustavo Petro no tiene ni idea del tema, nos va a endeudar, pero no hay problema porque no va a pagar. Que pague el que viene detrás, ¿sí? Y el balance, ¿cómo le queda el balance con esa deuda? Bueno, el doctor Gustavo Petro no sabe eso, no se lo enseñaron en sus clases de economía. La información que he recibido, doctor Fernando, ayer de una fuente, por supuesto, de primera mano y con el documento presente, es que el fabricante, que es la compañía de industria aeronáutica de Israel, para ponerlo en términos en español, ha elaborado un documento mediante el cual certifica que los aviones Cafir que tiene Colombia, por supuesto, pues ya tienen un largo recorrido, aún tienen una vida útil de unos 10 años. ¿Por qué lo plantean de esta manera, según ellos? Porque la vida útil, que como usted mejor lo sabe que yo, está a medida en horas de vuelo, es solamente se ha usado el 30% de esas horas de vuelo de estos aviones y, por lo tanto, tiene aún un 70% de horas de vuelo que le permitirían una operación de por lo menos 10 años en las actuales condiciones. Como usted lo sabe, también los aviones de combate son, creo yo, como los seguros de vida. Uno los compra para no tener que usarlos, ojalá nunca. Y en este caso, pues Colombia no ha tenido la necesidad imperiosa de usar esos aviones estratégicos en un conflicto con algún vecino y, por lo tanto, estos aviones no han tenido mayor movimiento, para decirlo en términos comunes, durante todos estos años. Eso es lo que plantea el documento, que esos aviones lo que necesitan es un mantenimiento adecuado. El dato concreto de hace cuánto no se les hace mantenimiento, no me lo han entregado. Tengo pendiente que me amplíen esa información hoy. Pero en el documento que me revelaron, señalan que se requiere ese mantenimiento a un costo que sería muchísimo menor que incluso comprar un solo avión nuevo o repotenciado en el mercado internacional. Eso no significa que esos aviones sean los óptimos que tiene como necesidad el país. Eso no significa que el país deba estar pensando, como lo hizo el anterior gobierno y como lo estaba pensando también incluso desde el gobierno Santos, en modernizar la flota de Colombia. Lo que me han dicho además, aparte de este documento otros expertos, es que Colombia debe definir técnicamente si lo que necesita son aviones tácticos o estratégicos. Tácticos en el sentido de que serían útiles y necesarios para combatir los fenómenos de criminalidad interna que tenemos todavía con estos ejércitos irregulares y con estas bandas criminales que están asolando al país en muchas zonas. O estratégicos en cuanto a tener aviones como los Cafir, que son útiles para efectos de una agresión externa. Pero en concreto, para contestar de nuevo su pregunta, doctor Fernando, y escúseme que la repita, es la respuesta, lo que dice el documento formal del fabricante israelí es que los aviones Cafir todavía tienen una vida útil que podría extenderse a 10 años, dependiendo del mantenimiento. Como en un avión ocurre como con cualquier otro vehículo, si usted no le hace mantenimiento, si usted no lo pone a moverse, pues no solamente se va a depreciar en su valor, sino que va a tener problemas de conducción, de movilidad, y eso es lo que plantea este documento. Y hay que señalar, doctor Fernando, en términos de lógica, de sentido común, que mientras llegan los aviones nuevos que se llegasen a comprar, que puede ser en dos o tres años, pues mientras tanto solo tenemos los Cafir, y habrá que hacerle mantenimiento. Yo creo que el tema de fondo aquí es el mantenimiento de esos aviones que, como usted lo decía, no se pueden tirar a la basura, aun si se comprasen una flota nueva, pues habrá que mantener estos también, porque pueden ser útiles en cualquier momento.